Alex Delgado, quien hace parte pues del grupo de policía ambiental de la policía pues metropolitana de Pasto y quien nos informa que ya están haciendo todas las averiguaciones del caso correspondiente a este maltrato animal y con los buenos días patrullero, bueno, iniciemos, ya se tiene identificado esta persona, ¿qué se va a realizar el día de hoy? ¿qué podría pasar con esta persona de igual manera? Bueno, señor Calvache, muy buenos días, gracias por la invitación a toda la audioscucha, un saludo por parte de la policía metropolitana de San Juan de Pasto, soy el patrullero Alex Delgado, soy el encargado del grupo especial de lucha contra el maltrato animal, en conjunto con la Fiscalía Cesta Local, somos del grupo GELMA, en sus siglas, ¿no? Bueno, ya conociendo el video el día de ayer, ya estamos coordinando con la Fiscalía, con la doctora Mónica Llanet, para hacer las respectivas averiguaciones, frente al caso, este caso es muy indignante, la verdad, la verdad es que la gente todavía desconoce la ley, la ley 1774 que fue firmada en el, modificada en el año 2016, ¿no? Bueno, en este momento pues ya estamos en las respectivas averiguaciones, ayer ya contactamos con el señor que denunció este hecho atroz, y hoy ya vamos a hacer las respectivas averiguaciones, igualmente pues si el señor nos colabora, pues vamos a hacer las respectivas entrevistas y abrir las respectivas noticias criminales, para realizar las respectivas, las dirigencias judiciales de aquella lugar. Es decir, ahora en este momento la Policía Ambiental ya se encuentra en el colegimiento de Genoria, haciendo, como te digo, averiguando quién es el dueño de este vehículo, quién es el dueño del canino, igualmente pues también qué pasó con el canino, para anexar toda esta documentación, al proceso que se va a abrir en contra de esta ciudadana y con el señor del vehículo. Sí señor, porque nos indigna de verdad este caso de maltrato animal. ¿Qué dice el código y qué es lo que pasa? Ustedes obviamente hacen el proceso de investigación, este video les sirve como material probatorio, pero cuál es, digámoslo así, el delito que se le imputa a esta persona fruto de ese proceso de investigación que ustedes surten? El delito, como te venía diciendo, el delito es el de maltrato animal, el código penal pues es la ley 1774 del 2016, el delito en sí ya existía, mediante la ley 84 del 86, pero puede ser muy irrisorio, ¿no? Había multas, por ejemplo, de 50 mil pesos, más que todavía eran multas, pero ya en la modificación ya da pena privativa de la libertad y lógicamente las multas ya va desde los 3 hasta los 50 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, ese es un llamado a la comunidad a que respetemos a los seres, a los animales, ¿no? Que ya son considerados seres sintientes, en el artículo 1 ya son considerados seres sintientes y no cosas, así lo dice. Entonces, ese es un llamado a la comunidad para que respetemos a los animales y que miren que si hay una ley que los protege, ¿no? Que esto no es que lo cojamos deportivamente, vulgarmente diciendo así como lo decimos, que ahora le podemos pegar al perrito y no pasa nada, que ahora la señora que se molestó con el perro y lo envenenó, no. Ahora ya hay penas privativas de la libertad que va de 1 a 3 años y las multas, las respectivas multas.